Hola, buenos días, soy Marcos Pita del Instituto de Catálisis y Petróleo Química del CSIC. Les voy a presentar una actividad que hacemos que es la tabla periódica de los elementos de modo virtual. La tabla periódica surgió en el siglo XIX gracias a un químico ruso que era Dmitry Mendeleyev, el cual fue el primero en ofrecer una tabla en la cual ordenaba los elementos según sus características y el conocimiento que se tenía de ellos en aquella época. La tabla no estaba completa sino que tenía huecos y fue en años posteriores cuando se vio que efectivamente existían otros elementos no descubiertos entonces que servían para completar las propiedades predichas en esa tabla. En la tabla podemos ver que los elementos se han ordenado de varias formas. En primer lugar, cada uno tiene asignado un número, el 1, el 2, el 3, el 4, etc. Ese número se llama número atómico y corresponde al número de protones que forman el núcleo de cada átomo, haciéndoles todos ellos diferentes entre sí. La siguiente de las características que se revelan en la tabla es que al agrupar los elementos tenemos diferentes periodos. Estos corresponden al número de capas de electrones que tiene cada núcleo alrededor. Así los más ligeros en el periodo 1 tienen una capa, en el segundo periodo tienen dos capas y así sucesivamente. De esta manera, cuanto más densos los núcleos, mayor número de protones y de electrones van a tener en sus diferentes capas. Para compensar las cargas del núcleo, también se añaden neutrones en el núcleo para estabilizarlo. Pero eso no implica que aumente el número atómico, aún así aumenta el peso atómico. De esta manera, también encontramos lo más interesante de la tabla, que es cómo los grupos, que son las alineaciones verticales que tenemos, nos van a dar diferentes tipos de propiedades entre los elementos. De esta manera, podemos encontrar en el primer grupo estos elementos, que son alcalinos y alcalinotérreos. Se caracterizan por tener muy pocos electrones, uno o dos, en su última capa. Luego encontramos este grupo, que son los metales de transición. A igual que los elementos alcalinos y alcalinotérreos, también tienen en la última capa uno o dos electrones, pero también tienen una serie de electrones internos que les varían mucho sus características. En esta otra parte de la tabla, encontramos los elementos semimetálicos, no metales y gases nobles. Se caracterizan por tener más electrones en la última capa y formar enlaces de manera diferente a los anteriores. Por último, para el sexto y el séptimo periodo, dado que son núcleos mucho más densos y con muchos más protones, aceptan muchos más electrones, dando lugar al grupo de lantánidos y actínidos, también conocidos como tierras raras. Ahora vamos a proceder a coger unos ejemplos de elementos y hablar un poquito de ellos. El primero que podemos coger está marcado con una S. Es un no metal, se llama azufre, y hay que colocarlo en su sitio, que está aquí. El azufre es un elemento que se conoce desde la antigüedad. La S se le nombra así porque viene del latín de sulfur, dado que es un elemento que ya aparecía junto a los volcanes y otros sitios con actividad geológica importante y, dadas sus grandes propiedades corrosivas para los metales y su mal olor, siempre se ha asociado con el diablo. No obstante, posee propiedades químicas muy interesantes para aplicaciones que se conocen hoy en día. Otro elemento del que podemos colocar es el neón. Su símbolo es NE. Es un gas noble, tiene muy poca reactividad, pero sí que ofrece ciertas características gracias a su capa externa de 8 electrones. Al ser bombardeado por corrientes eléctricas, emite luces de colores y se ha utilizado en fluorescentes para anuncios y otro tipo de aplicaciones luminosas. Podemos coger otro elemento, por ejemplo, el Wolframio, cuyo símbolo es la W. El Wolframio se coloca con su peso atómico en el número 74. Es un elemento muy interesante porque es el que tiene el punto de fusión más alto de todos los elementos. Eso significa que es el que más resiste en estado sólido a la temperatura. Es un elemento también del que se puede decir que fue descubierto por un español y a la vez fue descubierto en el Reino Unido, donde lo descubrió un señor llamado Tansten, por eso en inglés se llama Tunsteno. Aunque, debido a ciertas controversias en la autoría, al final se le decidió llamar W por Wolframio, pero en el idioma inglés mantiene su otro nombre. Otro metal muy interesante para la industria es el titanio. El titanio es un elemento muy ligero con propiedades metálicas, se coloca aquí, que se utiliza mucho en la industria aeronáutica, dado su ligereza. Otras propiedades que tiene el titanio es su alto índice de refracción, con lo cual también se utiliza para hacer pinturas de color blanco. Otro metal del que podemos hablar es el platino. El platino es un metal noble con muy baja reactividad, una de las cosas que tiene el platino es su alta conducción metálica, lo cual le permite actuar como catalizador para la producción de hidrógeno a partir de agua. También se utiliza mucho en joyería. Dentro de las tierras raras podemos encontrar otros ejemplos interesantes, como el neodimio. El neodimio es un elemento muy pesado de forma metálica que se combina con otros elementos para formar materiales muy interesantes como imanes de alta potencia. Otro elemento que se conoce desde la antigüedad es el mercurio. El mercurio tiene la característica de que es líquido a temperatura ambiente, a pesar de ello es muy denso. Gracias a esa alta densidad se ha utilizado en capilares para medir la temperatura, dado que una pequeña variación de la misma provoca un cambio muy grande en su volumen. También tiene aplicaciones dentro de la electroquímica al ser un líquido conductor. Otros elementos clásicos que se conocen desde la antigüedad son el hierro y el cobre. Estos elementos están muy cerca en la tabla periódica, pero tienen propiedades muy diferentes. El hierro es magnético y reacciona a los imanes y el cobre no. Se colocan y se puede decir que tienen propiedades muy diferentes. El hierro tiene una alta dureza y se ha utilizado tanto en construcción, para hacer herramientas y también para hacer armas. Y el cobre, en cambio, al ser más blando, tiene muchas más aplicaciones dentro del campo de la electrónica y de la electricidad, dado que es un excelente conductor y mucho más abundante que otros conductores como el platino del que hemos hablado antes. Uno de los metales más interesantes en cuanto a la tabla periódica es el tecnecio. El tecnecio es un elemento que no existe en la naturaleza y es sintético. Se tiene que sintetizar y una vez se ha hecho eso, en unas tres semanas se ha desintegrado. Tiene muchas aplicaciones debido a este tiempo de vida tan corto en medicina para resonancia de imagen y poder determinar tumores y otro tipo de condiciones médicas. Bueno, así podríamos continuar colocando todos los elementos, pues ya habéis visto una serie de ejemplos. Espero que os haya gustado mucho esta actividad y que os despierte la curiosidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!